Bien, buenas tardes. Y para finalizar, un gran postre a cargo del profesor Ángel Gil Hernández, que nos va a explicar cuál es la nutrición del futuro que ya ha empezado, ¿no?, a través de las ciencias ómicas y la nutrición de precisión. Bueno, yo, como soy moderador, tengo que ser moderado en mi palabra, pero es que, verdaderamente, es un follón de papeles. Bueno, el profesor Ángel Gil es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Granada, es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada. Prácticamente en nutrición ha sido de todo y lo ha hecho casi de todo. Y yo creo que podemos decir que es una de las cinco personas más significativas en el asunto de nutrición en nuestro país. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Nutrición. Pertenece a numerosísimas academias españolas, extranjeras, ha intervenido y, además, eso se lo agradezco yo, porque tiene una gran vinculación con universidades allén del Océano Atlántico. Y, gracias a él, pues, he tenido yo la suerte de que tengo mi hija viviendo en Chile y he hecho mis pinitos para allí con amigos comunes que ya tenemos. Ha recibido 32 premios relacionados con esto de la nutrición. Premios, además de los que son premios de verdad, algunos bastante importantes. Ha dirigido 57 tesis doctorales. Y voy a acabar con dos cosas, con tres cosas importantísimas. Primero, es el editor, autor y alma del principal tratado de nutrición en tropecientos tomos. ¿Por cuántos tomos vaya? Cinco. Que cualquiera que quiera moverse en el terreno de nutrición tiene que tener esto como libro de cabecera, porque ahí está todo lo que hay que saber sobre nutrición. Pero voy a acabar con una cosa que es importante. Mirad, la capacidad, el interés del trabajo de investigación que hace una persona se evalúa fundamentalmente por cuántas veces te citan tus compañeros que trabajan en las mismas cosas. Si tú haces un trabajo interesante, te va a citar todo el mundo. Por lo tanto, y hay a nivel internacional un índice de citación, que eso se puede conocer en internet. Y hace unos pocos meses se publicaron listado de los 5.000 científicos más citados de España. Aquí, don Ángel, está en las primeras posiciones. Pero es que de esa lista de los granadinos, el profesor Ángel Gil ocupa la tercera puesto. Es el tercer científico más citado de la Universidad de Granada. El tercero, teniendo en cuenta astrofísicos y tal, que son gente que allí en Granada tiene. Pero es el número uno en la Universidad de Granada en las áreas de ciencias biológicas y de la salud. Por lo tanto, ah, y finalmente, es una pena que no tengamos aquí un buen piano, porque es un excelente pianista y nos podía amenizar luego con un buen concierto. Vamos a disfrutar del privilegio que es tener aquí a don Ángel, que me da un placer enorme verlo, porque hacía mucho que no nos veíamos. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya se ve que somos amigos, ¿eh? Desde hace tiempo. Bueno, realmente es un placer que el profesor José Enrique, mi buen amigo, haya hecho esta presentación de un poco de mi currículum. Quiero agradecer a Codinan, muy especialmente a Luis, la deferencia que ha tenido para que esté con todos vosotros. Y no me voy a extender mucho más, porque si no, ya vamos con retraso, así que yo voy a hablar un poquito de esto de la ciencia sómica y la nutrición de precisión. Este es mi grupo de investigación. El otro día, justo nos han dado el premio de la Fundación Alimerca y hemos hecho una imagen. A mí me gusta siempre darle las gracias a mi grupo en primer lugar y no hacerlo al final, porque a veces al final uno no tiene tiempo. Sin ellos, una gran parte de mi currículum no sería posible. Hay gente que trabaja, básicamente, veis que pertenecemos a la red Ciber de obesidad y nutrición del Carlos III. Nosotros estamos dedicados, fundamentalmente, a investigar los condicionantes genéticos que hacen que niños en la etapa prepuberal tengan ya síndrome metabólico. Aproximadamente un 30% de nuestros niños obesos tienen ya síndrome metabólico y no sabemos por qué otros que están en iguales condiciones ambientales no lo tienen. De manera que hay condicionantes genéticos e interacciones genéticas y ambientales que nos interesan mucho y las ciencias sómicas sirven para descubrir parte de esa situación. Trabajamos conjuntamente con la Universidad de Santiago de Compostela, la de Zaragoza, también gente en Madrid, etc. Y formamos parte de la Red Summit de Nutrición Infantil y Desarrollo que también es parte del Fondo de Investigaciones Sanitarias del Carlos III y estamos dentro del Instituto Biosanitario de Granada y de Línita. Y aquí hay gente multidisciplinar. Hay médicos, hay nutricionistas, hay ingenieros bioquímicos que están trabajando con Big Data, etc. Tenemos tres grandes líneas. Una está de obesidad, otra que está dedicada fundamentalmente a la evaluación bioquímica y nutricional de compuestos bioactivos presentes en los alimentos. Y una tercera línea que está muy relacionada en la parte de nutrición infantil con la investigación en microbiota e interacciones ambientales también y mecanismos de acción moleculares de los probióticos. De manera que hay también gente internacional, de manera que ven aquí, por ejemplo, este chico es chileno, este es mexicano, en fin, etc. No está todo el grupo porque hay gente fuera. En mi grupo es condición sine qua non de que la gente se vaya fuera durante un tiempo para que vea otras cosas y no venga a contar lo mismo que los viejos profesores. De manera que eso es importante. Bueno, yo voy a ir directamente a una situación. Ustedes saben, todos vosotros sabéis que las enfermedades crónicas no transmisibles suponen hoy un problema importante en todo el mundo. En el año 2008, en realidad, el panorama que hablaba la Organización Mundial de la Salud era que eso representaba un porcentaje muy elevado en los países de altos ingresos, pero mucho menos en los de bajo. Pero para 2030 lo que se espera es que los países desarrollados siguen estando igual o peor, pero el problema es que esto ahora está ocurriendo también en países poco desarrollados o en vías de desarrollo. E incluso ahí coexiste un problema que es la doble carga de la desnutrición por defecto conjuntamente con, digamos, la desnutrición por exceso. De manera que este es un problema. Pero lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que, obviamente, eso, en realidad, los grandes factores de riesgo están relacionados, por supuesto, con el tabaquismo, con el consumo de alcohol, pero también con la inactividad física y, por supuesto, en lo que se refiere a alimentación, sobre todo, con una ingesta descendida, muy disminuida de fruta y verduras y, por supuesto, condicionantes de obesidad. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la enfermedad más prevalente en el mundo. De un total de 45 millones que mueren todos los años por enfermedades crónicas, aproximadamente entre un 65 y un 70% mueren de enfermedades cardiovasculares y luego unos porcentajes también muy importantes por cáncer y por otras enfermedades crónicas de las que aquí veis muchas de ellas. De hecho, la obesidad, que es un condicionante de síndrome metabólico y, al final, de diabetes de tipo 2 y enfermedad cardiovascular, como todos sabéis, es una enfermedad inflamatoria, aunque la inflamación sea una inflamación sistémica de bajo grado. Lo que sí es cierto es que la propia Organización Mundial de la Salud dice que si nosotros aplicásemos hoy los conocimientos actuales, si realmente los aplicásemos, esos 45 millones se vendrían a la mitad. Es decir, no estamos aplicando los conocimientos. Pero hay algo más. Incluso cuando los apliquemos, seguiríamos teniendo 22 millones y medio. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de, al menos, disminuir de forma significativa lo que significa una gran, digamos, pandemia para la humanidad? Pues, probablemente, esto está en lo que hoy se conoce como el futuro de la nutrición y que, como decía José Enrique, realmente ya es una realidad o comienza a ser una realidad. Hay un hecho significativo en ciencia y es que en el año 2003 se publican en Nature y en Science, con una diferencia aproximadamente de una semana, se publica el genoma humano y se publica mucho antes de lo que se pensaba porque se desarrollaron unas herramientas con levaduras que permitían la clonación de trozos de genes muy largos y secuenciarlos. La realidad es que ahí ya se ve que tenemos alrededor de 20.500 genes pero que desconocemos la funcionalidad de muchos de ellos. Hoy, 16 años más tarde, conocemos mucho más funciones pero seguimos desconociendo una parte muy importante de la funcionalidad de los genes y de cómo esos genes interaccionan con el medio ambiente a lo que luego me referiré. En realidad, si uno lo piensa, un mono, un chimpancé, tiene aproximadamente concordancia con el genoma humano del 99%. Sin embargo, al menos nosotros asumimos que fenotípicamente somos bastante distintos. ¿Qué hay ahí que nos hace realmente diferentes? ¿Y qué hay ahí que hace que interaccionemos con nuestro medio ambiente de una forma particular y que determinados grupos de individuos interaccionen de una manera u otra? Por ejemplo, hay individuos que sabemos que si le damos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en una determinada proporción, por ejemplo, el 6% de la energía, le bajan los triglicéridos o le baja el colesterol. Sin embargo, hay otros individuos que le damos lo mismo y no bajan. Luego, hay algo por lo que realmente somos diferentes. Y somos diferentes porque, en realidad, aunque tenemos un alto por ciento de identidad en nuestros genes, tenemos, en realidad, muchas variantes génicas. Todos tenemos prácticamente los mismos genes, aunque algunos tenemos repeticiones de algunos y segmentos, pero, en realidad, somos diferentes no porque tengamos genes distintos, sino porque dentro de la secuencia de nuestros genes somos diferentes, sin que necesariamente tengamos enfermedad. Nosotros tenemos algunas mutaciones que conducen a la enfermedad y, a veces, de un solo nucleótido, pero eso la frecuencia realmente es muy baja. Nosotros tenemos variaciones dentro de la población normal que nos hacen fenotípicamente diferentes, pero aparentemente normales. A estas variaciones genéticas se le llama polimorfismo de nucleótido simple, de manera que alguien podría tener una C y otro individuo podría tener una G en uno de los alelos. De manera que, efectivamente, en realidad, solo hay un 0,1% diferente, pero eso son 3.000 millones de bases. Si uno las pone y hace combinaciones al azar, entendemos que podemos ser realmente muy diferentes. De hecho, nosotros tenemos no solo polimorfismo de nucleótido simple, sino que tenemos pequeñas inserciones o delecciones, segmentos diferentes, tenemos sustituciones de bloques, de manera que, por ejemplo, aquí estas cuatro citosinas en otros individuos podrían ser adenina, guanina, timidina, guanina, tenemos inversiones y tenemos variantes en el número de copias. Todos tenemos los mismos genes como nombre, pero hay individuos que tienen tres copias de un gen, dos copias, otros incluso hasta cuatro. ¿De acuerdo? Hay genes de los que todos solo tenemos una copia y cuando ahí hay un error, aparece la mutación y aparece la enfermedad. Pero piensen que si tenemos genes repetidos, si a alguien le muta uno de ellos, puede seguir teniendo copias que pueden estar funcionando. De manera que ahí también somos distintos. De hecho, en un proyecto que se llamó de los 1.000 genomas y que luego en realidad en vez de 1.000 fueron 2.504, bastantes más, lo que se hizo fue secuenciar los genes completos de estos individuos. Se empezó en 2008, se terminó en 2016. Ahora hay un proyecto que se llama de los 10.000 genomas, pero que en realidad ya sabemos a priori que va a poder también hacer mucho más y que está previsto que esté terminado para el año próximo, porque la velocidad de secuenciación ahora es muchísimo mayor. Ahora tenemos un sistema que se llama secuenciación masiva paralela, de manera que el genoma humano de cualquiera de los que estamos aquí puede estar secuenciado en 24 horas. Y a un costo, para que se hagan una idea, del orden de 100 millones de veces menor que lo que costó el proyecto que culminó en 2003. Y eso no es un proceso solo de desarrollo de la bioquímica y de la biología molecular, sino de la ingeniería de sistemas, de la robótica, del manejo de datos, etcétera, etcétera. De hecho, se espera que prácticamente nos podemos equivocar, pero prácticamente dentro de unos 10 años, se estima que el genoma de una persona se pueda secuenciar en aproximadamente 2-3 horas. De manera que se está avanzando mucho. En este estudio, lo que se observa es efectivamente que tenemos variantes estructurales. Hay alrededor de 85 millones de polimorfismos de nucleótidos simples, 3,6 millones de inserciones de lesiones y 60.000 variantes estructurales, es decir, genes más o menos repetidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la genética ha ido avanzando enormemente. El origen de la genética aparece con Wallace y Darwin, luego la estructura del DNA, saben que se descubre en el 53, la secuenciación del genoma humano en 2003. En 2007, aparecen los primeros estudios GWAS, que son estudios de asociación del genoma con determinados fenotipos, y en 2015, como antes les decía, aparece el proyecto del consorcio de los 1.000 genomas y ahora está el proyecto del consorcio de los 10.000 genomas. Bueno, como antes les he dicho, hay un 99,9% de identidad en los seres humanos, pero hay un 0,1% que es muy importante. Y hay algo más que luego hablaremos y es que más allá de la genética, nosotros interaccionamos con el medio ambiente y esa interacción, que incluye, por supuesto, la interacción con los alimentos que comemos, hace que se produzcan fenómenos epigenéticos por los cuales nosotros podemos también cambiar nuestro fenotipo. Yo siempre cuento a mis alumnos una antigua película que se llamaba Tú a Boston y yo a California, donde dos gemelas univitelinas se les sitúa en dos ambientes distintos y en realidad luego tienen comportamientos diferentes, aunque físicamente se parecen bastante. La interacción con el medio ambiente es muy importante, como luego comentaré. Pero hay una realidad de todo eso que tenemos, solo el 2% se traduce en RNAs y en proteínas, pero sabemos que ese 98% restante también tiene interacciones importantes y también interacciona concretamente con la alimentación en definitiva, con la nutrición. De manera que hay consecuencias. En función de esas variantes tenemos más o menos riesgo a tener enfermedades, pero también nos puede servir para, en función de la interacción con los alimentos, con los nutrientes, con la actividad física, con los estilos de vida, tener la posibilidad de hacer una prevención y un tratamiento más o menos personalizado. Y, por supuesto, al igual que hoy, podemos seleccionar para algunas enfermedades determinados fármacos. Un individuo con cáncer vemos que responde a determinados fármacos y a otros no. Yo puedo tratar con los que responde y olvidarme de los que no responde. También esto estamos empezando a conocerlo con los alimentos, de manera que no todos respondemos a lo mismo. Las respuestas son variables, de manera que si yo tengo en un momento determinado a un grupo al que le pongo un patrón dietético o una dieta de intervención, como puede ser, por ejemplo, a un individuo que tiene una enfermedad o que tiene riesgo, etc., en realidad hay individuos que no tienen efecto. Hay otros individuos que tienen un efecto negativo y otros que tienen la respuesta positiva. En realidad, la nutrición personalizada lo que va a tratar es de averiguar qué grupos poblacionales, no individuos concretos, sino segmentos de población más o menos grande que comparten lo que se llaman haplotipos o grupos de variantes génicas que responden a determinadas situaciones. Perdóname, ¿algo pasó aquí? Pues, pasó, que se fue, pero vamos a pasar rápidamente. No sé, me puede, o voy yo mismo, estamos en la gracia, como si ya hubiera terminado. Aprovecho esa granada que ya tiene nieve, tiene nieve en la sierra. Ha estado cayendo bastante nieve en los últimos días. José Enrique, ha estado lo mismo, está bonita, está bonita. No sé dónde andamos, pero... Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí ya, ya, ya responde, ya responde. Bueno, parece que esto responde. Muchas gracias, Luis. Bueno, en definitiva, nosotros, el consejo dietético para cada grupo que comparta determinadas características genéticas, en realidad, lo que debe de ser es más útil que lo que hoy tenemos, porque todos los nutricionistas saben que nosotros tenemos recomendaciones de todos los estamentos, del Instituto de Medicina, de EFSA, que son para poblaciones generales y dicen, para las embarazadas, tal cantidad de nutrientes. Para los niños de uno a tres años, estamos asumiendo que todos respondemos lo mismo. Esto en el futuro no será así, porque el establecimiento de grupos, más o menos, que comparten genotipos determinados, hará que tengamos recomendaciones distintas. De manera que la nutrición personalizada se refiere a las necesidades particularmente de una serie de nutrientes o de compuestos bioactivos de los alimentos para una serie de individuos que comparten determinados aplotipos, es decir, determinadas combinaciones génicas. Y la nutrición de precisión es un paso más, porque la nutrición de precisión va a predecir si un sujeto va a responder o no a determinados nutrientes o a patrones dietéticos, de forma que eso puede contribuir, de forma que eso contribuya a la prevención de la enfermedad al utilizar información genética y del individuo de manera global. En ese sentido me gustaría distinguir, nosotros tenemos dos ciencias actuales que son la nutrigenética y la nutrigenómica. A veces se habla de nutrigenómica como el global, pero no debería de hacerse así. Nosotros podemos hablar de genética funcional o nutrición y genética funcional, pero la nutrigenómica es una ciencia por la cual nosotros lo que vemos es cómo los nutrientes o compuestos bioactivos de los alimentos influencian la expresión génica de determinados genes. Tengo que decir que ya sabemos que no todos los genes responden a nutrientes, pero sí hay una cantidad muy importante de ellos que responden. ¿De acuerdo? Es decir, de esos 20.500 genes hay por lo menos alrededor de un 20% que sabemos que responden a nutrientes o a compuestos bioactivos de alimentos directa o indirectamente. La nutrigenética en realidad lo que trata de ver es cuáles son los polimorfismos genéticos y otras variantes génicas que tiene un individuo y cómo eso influencia la repercusión del metabolismo. Por ejemplo, yo puedo tener una enzima que no todo el mundo la tiene que recordar, pero que es la tetrametilenfolato reductasa. La TMF-EH. El gen, ahí en ese gen hay un polimorfismo genético de manera que hay individuos que tienen la actividad de la enzima es bastante grande, tomando lo que dice el IOM tiene folato suficiente, pero hay un 30% de la población que la actividad enzimática es mucho más baja y un 10% que tiene un polimorfismo que tiene la actividad de esa enzima muy muy baja. Ese individuo no necesita 50 microgramos. Ese es un individuo que tiene riesgo cardiovascular porque se le acumula la homocisteína, porque la enzima no funciona apropiadamente. Si alguien tiene interés puede ver el ciclo de eso que estudiasteis en bioquímica, de los fragmentos monocarbonados y os llegará. Pero la idea es que a ese individuo o le damos 200 microgramos de folato, cosa que no se puede dar con la alimentación normal, salvo que comiera nada más que espinacas todo el día. Entonces, como no se puede, ese individuo tiene que suplementarse. De aquí hay un 10% que estamos ahí o que estaríamos ahí. Bueno, yo concretamente sé que no estoy ahí, pero alguien podría estar ahí. Digo, sé que no estoy ahí porque me he hecho el polimorfismo dentro de mi laboratorio. Bueno, el caso es que fijaros que en realidad los compuestos bioactivos de los alimentos interaccionan con el DNA cambian nuestro fenotipo. Pero también, como antes os decía, esos compuestos bioactivos de los alimentos incluidos nutrientes pueden cambiar no la secuencia de las bases sino el estado de las bases, el estado de metilación sobre todo y eso modifica la cantidad de proteínas que nosotros sintetizamos y por consiguiente el fenotipo. Es decir, se modifica en definitiva el RNA, la cantidad de proteínas y los metabolitos que tenemos en una determinada vía. Pues bien, la ciencia sómica lo que estudian es, por una parte, la secuencia del DNA, los cambios que tenemos, la epigenética o la nutriepigenética estudia cómo los nutrientes afectan el DNA y nosotros podemos hoy medir cuáles son esas modificaciones, la transcriptómica lo que analiza son todos los RNAs que en un momento determinado podemos tener en un tejido, luego lo comento, la proteómica analiza las proteínas y la metabolómica analiza los metabolitos. Yo creo que esto lo conoce prácticamente todo el mundo. Las bases conceptuales de la nutrigenética y esto es importante saberlo, es que el grado con el que la dieta, o un patrón dietético, influye en el balance entre los estados de salud y enfermedad puede depender de la composición genética individual. no digo que obligatoriamente, porque hay a veces polimorfismos que pueden compensar, yo puedo tener más susceptibilidad genética a ser obeso porque tengo unas cuantas variantes génicas que van en el sentido negativo, pero puedo tener otras que están en el sentido positivo y compensado. Pero globalmente nuestra variabilidad genética puede incidir en la susceptibilidad a una enfermedad. Y la segunda parte que es la importante que hará el futuro es que la intervención basada en el conocimiento de los requerimientos nutricionales globales, que por supuesto son importantes conocerlos, del estado nutritivo y del genotipo del sujeto particular puede ser utilizada para prevenir, mitigar o incluso curar la enfermedad. De hecho, en realidad, si lo pensáis, esto no es tan extraño. Todos habéis estudiado en vuestra carrera, todos los que sois nutricionistas, las enfermedades congénitas del metabolismo. Por ejemplo, pues la fenilcetonuria. Y todos saben que una mutación que es una variante conduce a la aparición de enfermedad. Y también sabemos que si nosotros podemos administrar apropiadamente la fenilalanina durante todo el proceso el individuo puede vivir. De hecho, aprovecho para decirlo, mi primer trabajo como alumno interno del departamento de bioquímica con don Federico Mayor Zaragoza fue precisamente trabajar en la detección de enfermedades congénitas del metabolismo. De hecho, los dos primeros casos diagnosticados en España se diagnosticaron en el laboratorio de bioquímica, en esos momentos en los que yo tenía 18 años. Así que no es nada extraño. Es decir, en este momento no es que estemos reinventando la rueda. Lo que ocurre es que la precisión con la que podemos medir la secuencia de los genes dista mucho de lo que obviamente sabíamos hace 20 o 30 años. Esto ahora no pasa y no sé por qué no pasa. ¿Hay algo por qué no pasa? ¿Será de la pila? No. Pila hay. Digo pila hay porque veo aquí el... Sí, ok. Bueno, muy rápidamente. En realidad, nosotros, por ejemplo, hoy sabemos a través de los estudios estos GWAS los estudios GWAS se secuencian no todo el genoma pero se secuencian los polimorfismos genéticos que sabemos de determinados genes dónde están y se secuencian en poblaciones grandes. 300.000 personas, 200.000 personas, etcétera. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos, no importa lo que hay aquí pero hay numerosísimos estudios publicados en determinados momentos. Esto es una revisión de 2014, ahora hay algunas otras en donde vemos que hay determinados genes que se asocian con obesidad extrema otros que se asocian con tener un índice de masa corporal más elevado o masa grasa o el BMI conjuntamente con una proporción de cintura-cadera muy elevada, etcétera. Es decir, sabemos que hay genes que realmente están muy relacionados con la enfermedad como, por ejemplo, el receptor de la melanocortina que, a propósito, es un receptor que está implicado como todos sabéis en la gestión del apetito y de la saciedad. Bueno, pero hay otras muchas enfermedades. Estos diagramas hoy los podemos tener para muchas enfermedades crónicas no transmisibles y también para algunas otras enfermedades como puedan ser enfermedades neurodegenerativas. De manera que todos tenemos más o menos susceptibilidad a padecer una enfermedad. Pero, afortunadamente, esa susceptibilidad en muchos casos, si la interacción con el medio ambiente es apropiada, se puede, como poco, limitar esa susceptibilidad genética a través de mecanismos epigenéticos. Por consiguiente, uno le toca lo que le toca de sus padres y eso no lo puede mover o, al menos, de momento, no lo podemos mover porque también hay una técnica que ha aparecido recientemente que se llama CRISPR-Cas por el cual podemos editar los genes. Pero eso es motivo de futuro para la, sobre todo, para la curación de enfermedades genéticas que en este momento se está viendo. Pero, digamos, sin entrar en detalle, nosotros, básicamente, hoy no podemos editar el genoma humano pero sí podemos interaccionar con el genoma humano y eso le compete mucho a la nutrición. En el caso concreto, por ejemplo, de lugares cromosómicos asociados con variables lipídicas que están relacionados como factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, pues conocemos del orden de 95 genes. Conocemos. Y dentro de los genes conocemos las variantes de esos genes que se asocian a que un individuo tenga más LDL-colesterol o más HDL-colesterol o lo que sea o más triglicéridos. De manera que es importante. Fijaros, en el caso de la variabilidad genética y heredabilidad del fenotipo obeso, nosotros conocemos prácticamente casi del orden de 150 genes y aquí está de forma relativa lo que cada cual influencia, digamos, la susceptibilidad a la obesidad. Excepto en el cromosoma sabemos que hay lugares cromosómicos que afectan a la obesidad en todos lugares, pero no sabemos cómo los nutrientes, los compuestos bioactivos, los patrones alimentarios influyen. De hecho, la desgraciada realidad es que a pesar de saber que hay muchos genes, de todos esos solo podemos explicar del 2 al 4% de la heredabilidad. Luego, hay otras muchas cosas que no conocemos en el ámbito genético y yo siempre digo es como si estuviéramos ahora mismo en un iceberg y estuviéramos subidos en la parte de arriba. Nos queda por conocer las nuevas décimas partes por decir algo. Yo creo que en el campo de la genética y en relación con la nutrición estamos en los albores de una gran revolución. La nutrición muchas veces se creía que era una ciencia en donde se habían descubierto las vías de absorción, se habían descubierto las vías de destino metabólico, se había, conocíamos los requerimientos, parecía que era una ciencia digamos que había llegado a la parte de asintótica de su desarrollo, nada más lejos de la realidad. En este momento sigue siendo una ciencia de base multidisciplinar pero que tiene un futuro enorme y tiene un futuro enorme porque tiene relación directa con la salud, simplemente. Concretamente en relación con lugares cromosómicos relacionados con el BMI por ejemplo hay 97 pero fíjense que las localizaciones hay intrónicas es decir de zonas que no se que no se que no codifican proteínas el 48% intergénicas regiones intergénicas también 42% regiones cercanas ajenas 9,5% y exónica o codificante solo el 0,5% luego de nuevo de entre todos los genes alterados solo unos poquitos de los que codifican proteínas sabemos que por ejemplo se asocian a obesidad estoy tomando obesidad como uno de los digamos de los elementos digamos más generales porque no podríamos abarcar pues todas las enfermedades pero esto sí que es un tema interesante nosotros hoy podemos empezar a determinar riesgo genético el riesgo genético para una determinada enfermedad lo conocemos cuando podemos calcular la sumatoria de los efectos de estos genes multiplicados por los coeficientes de susceptibilidad de manera que si nosotros tenemos 10 genes unos pueden actuar con coeficientes positivos y negativos la sumatoria de eso nos da el riesgo genético para algunas cosas lo conocemos por ejemplo hoy ya se están haciendo en muchos lugares del mundo incluido también en España en algunos lugares yo puedo por ejemplo ver cuando existe riesgo familiar por ejemplo de colesterol elevado de enfermedad cardiovascular puedo hacer una serie de polimorfismo génico y en función de los polimorfismos calcular el riesgo genético y hacer un tratamiento tanto farmacológico como dietético lo que sí aprovecho para decir es que en esto hay una hay una parte de ciencia que se está aplicando basada en ciencia y luego hay una parte muy grande de marketing que se está aplicando sin ningún conocimiento y especialmente en el mundo de la nutrición uno se encuentra con gente que dice pues le hago no sé cuántos polimorfismos y al final lo que le dicen es lo mismo que le diría un nutricionista sin necesidad de hacer ningún análisis realmente eso no está basado en ciencia eso es un business y nada tiene que ver con la realidad fíjense esto es un estudio muy antiguo relativamente antiguo del año 2009 pero fíjense un alelo de riesgo 2, 3, 4, 5 este señor que va teniendo y que tiene 12 o más 14 alelos de riesgo supera los niveles digamos considerados mínimos de riesgo para el LDL colesterol o este va disminuyendo concretamente aquí vean por ejemplo pues este individuo lo que va es disminuyendo el HDL colesterol que como saben digamos contribuye a la retirada del colesterol de los tejidos en realidad si nosotros tenemos un determinado polimorfismo que está asociado a la enfermedad en realidad nosotros lo que tenemos que saber es cuál es la mejor composición de nutrientes de la dieta para la pérdida de peso o para prevenir el aumento de peso que realmente sería mucho más lógico porque como saben cuando uno digamos desarrolla obesidad es mucho más difícil volver al inicio es decir desde el punto de vista preventivo puede ser muy importante la nutrición personalizada y ahora voy a esto estos individuos serían unos gemelos que tienen univitelinos que tienen la misma secuencia de base pero estos palitos que se ven aquí son metilaciones sobre todo de la citosina la citosina cuando se metila en realidad se metila por interacción con el medio ambiente fundamentalmente y los patrones dietéticos son importantísimos hoy sabemos que modifican sensiblemente esa metilación y qué ocurre bueno pues lo que ocurre si recuerdan nosotros tenemos el ácido nucleico que está enrollado y está enrollado a través en los nucleosomas con una serie de proteínas que se llaman histonas y entonces digamos esto se va digamos se va formando un solenoide que se va condensando hasta que tenemos un cromosoma bueno pues en realidad nosotros lo que sabemos es que la citosina se puede metilar y esa metilación ocurre en función de la edad del ambiente de determinados genotipos del epigenotipo parental que significa que yo hay veces que no solo no hay veces yo heredo no solo el genotipo de mi madre y de mi padre sino que estoy generando también el estado de metilación de algunos genes al menos de algunos genes en el que se conserva parte de lo que mi padre hizo o parte de lo que mi madre hizo cuando estuvo comiendo determinado cuando hizo determinados patrones dietéticos cuando hizo más ejercicio físico fue más o menos sedentaria etcétera es decir cuando el refrán este español típico somos lo que comemos cobra muchísima más importancia ahora y cobra muchísima más importancia porque hace treinta años no más la gente decía yo he heredado lo que he heredado y esto no hay quien lo cambie si yo heredo lo que heredo pero hay una parte muy importante que puedo cambiar y es cómo se expresa eso y eso fijaros cuál es la situación la situación es que cuando yo nosotros tenemos genes aquí están los sesones pero hay promotores cuando estos promotores se metilan mucho la RNA polimerasa no se puede encajar y entonces al no encajarse no sintetizamos RNA y por tanto no sintetizamos proteínas es decir yo puedo tener un genotipo exactamente igual que mi hermano pero si yo tengo metilado el gen promotor yo no fabrico una proteína que mi hermano si está fabricando luego es muy importante la interacción con el medio ambiente igual que ocurre eso también hay otros aspectos epigenéticos se pueden acetilar o desacetilar las propias proteínas las sistonas y hay además unos RNAs que hemos descubierto que se llaman microRNA que hemos descubierto hace muy poquito tiempo en ciencia hace aproximadamente unos 15 años y hoy sabemos que esos RNAs no se degradan fácilmente y circulan tenemos RNAs microRNAs por ejemplo en la leche materna que los recibe el niño tenemos RNAs circulantes que van de un tejido a otro y que van mandando mensajes a través de lo que se denominan exosomas es decir hay también una información y esos microRNAs también influencian la expresión génica y la cantidad de microRNAs que tenemos en un momento determinado también depende de los patrones y de los estilos de vida luego no el sistema no es tan fácil por supuesto y quien metila más pues de nuevo cuando uno estudia el metabolismo de los fragmentos monocarbonados está el folato la vitamina B12 y la metionina tres agentes fundamentales porque son esenciales los tres y los tenemos que tomar con la dieta ¿de acuerdo? realmente quien metila a la citosina es el folato de manera que un estado por ejemplo limitativo de folato está afectando la replicación del DNA etcétera pero está afectando también el grado de metilación de nuestros genes de manera que es importante de hecho un individuo por ejemplo que tenga una ingesta de nutrientes determinada en realidad entre otros está tomando metiorina folato colina y esto efectivamente influencia el grado de metilación en las regiones promotoras como mínimo influencia también la acetilación de la cistona y eso tiene influencia de hecho si uno ve eso alguien si aprovecho para decir un paréntesis el capítulo 31 del tratado de nutrición al que se ha referido mi querido amigo profesor José Enrique el capítulo 31 de la tercera edición era eso un capitulito era relativamente largo pero un capítulo hoy es el tomo número 2 de la tercera edición eso nos dice el camino realmente tan rápido que en 5 años la edición tercera se hizo en 2010 la tercera la cuarta perdón la segunda se hizo en 2010 la tercera apareció en 2017 en el intervalo prácticamente de 5 o 7 años un pequeño capítulo de nutrición se convierte en un tomo y yo muchas veces a mis alumnos le pregunto esto que es si alguien se ha leído el libro sabe lo que es o se ha leído ese capítulo quien sabe lo que es eso hay un cambio en la expresión de los genes seguro segurísimo pero hay gente que me dice esto es una rata y esto un ratón hay alguien que dice son dos ratas y ahora dice hay una que es rubia o amarilla y otro negro son hermanos de la misma madre y del mismo padre tienen una mutación en un gen del receptor de la leptina que como sabéis regula concretamente el regula el metabolismo energético básicamente sin entrar ahora en detalles ¿qué diferencia hay entonces entre este individuo obeso y este otro? pues la única diferencia es que este ha recibido folato y metionina eso simplemente es para ilustrar ojalá todo fuera tan fácil pero eso sirve para ilustrar la importancia que pueden tener los nutrientes a la hora de mejorar un estado de enfermedad insisto ojalá nosotros pudiéramos curar la obesidad tan fácil esto es un tipo de obesidad que se llama yellow y que afecta concretamente a un gen concreto sería además una de las enfermedades genéticas nosotros enfermedades genéticas tenemos 17 genes conocidos que dan lugar a enfermedades genéticas muchas de las cuales no pueden ser tratadas excepto la que la que se refiere a la producción de leptina que podemos tratarla con leptina recombinante y ocurre algo así similar un niño que está que come que devora que está aún siendo muy pequeñito ya con meses está tremendamente obeso se le da la leptina y el individuo crece se desarrolla normalmente está delgado perfecto de manera que en algunas ocasiones es posible el tratamiento pero en la mayoría todavía no bueno hoy sabemos que no sólo esos donantes de metilo sino muchos ácidos grasos de cadena corta ácidos grasos poliinsaturados vitaminas compuestos fitoquímicos todos ellos son capaces de modificar genéticamente muchísimos genes que están aquí algunos de ellos por ejemplo relacionados con la obesidad como el MPO el CTFR etc de manera que hay un aspecto muy importante desde el punto de vista de la nutrición del futuro nosotros sabemos que los mil primeros días son determinantes y son determinantes para la salud del adulto porque aquí hay muchos genes durante el desarrollo tomando los primeros mil días desde el primer momento de la gestación hasta los dos años posteriores de vida es decir los nueve meses primero más dos años ahí hay algunos genes del desarrollo que sólo se expresan una vez en la vida justo en los momentos del desarrollo y hay muchos de esos genes que interaccionan con el ambiente lo que esté haciendo la madre lo que esté comiendo la madre el grado de enfermedad que pueda tener o no es determinante para la salud del hijo no sólo en ese momento sino que lo va a ser para el futuro de hecho sabéis que con la teoría del origen del desarrollo de las enfermedades crónicas de David Barker en realidad lo que se ha demostrado y se ha demostrado en muchos lugares del mundo es que el hambre entre comillas durante el crecimiento intrauterino y también el exceso de nutrientes ambas dos cosas terminan haciendo que los individuos luego tengan enfermedades crónicas como obesidad enfermedad cardiovascular diabetes de tipo 2 luego la nutrición y el conocer cómo la nutrición interacciona con genes concretos es importantísimo de hecho los dos elementos de la etiología de la obesidad por supuesto es tener una cierta susceptibilidad génica pero en realidad es mucho más importante el ambiente es muchísimo más importante el ambiente nosotros simplemente lo voy a comentar muy rápidamente tenemos una cohorte de 1300 niños que estamos siguiendo del cual tenemos muestras de orina de plasma los pediatras siguen a estos chicos desde el punto de vista fenotípico etcétera y concretamente se le hace antropometría de algunos de ellos por razones que ahora no vienen al caso sobre todo por operaciones de hernia hemos tenido acceso a tejido adiposo y hemos podido ver la expresión del genoma completo es decir cuántos RNAs tienen cuántos RNAs tienen los que son obesos versus los que no son obesos y por supuesto también hemos genotipado una serie de SNPs de más de 1500 genes que están más o menos relacionados con enfermedades crónicas esto para que veáis un ejemplo concreto pues de 5 niños obesos y de 6 controles a través de cirugía abdominal al final hemos podido obtener biopsia muy chiquitita del orden de 200 miligramos a partir de ahí extraemos el RNA y somos capaces de ponerlos en unos microchips en donde están representadas sondas de todo el genoma humano y podemos hacer lo que se llama análisis de expresión génica diferencial este es de un artículo que publicamos hace unos años hace ya 4 años en donde se ve cada rayita de esta en la expresión de un gen de manera que cuando está más roja este gen está sobreexpresado respecto a este que está delgado esta es una estrategia para ver la parte final es decir la parte final cuando es el RNA y la proteína y eso ¿a qué puede deberse? pues puede deberse a que esté más o menos metilado el genoma que haya más o menos variaciones pero esa es la parte final esa es una forma de estudiar genes candidatos para la obesidad que se relacionan concretamente con el medio ambiente de hecho nuestro grupo ha descrito genes que están relacionados que ya se conocían y que concuerdan con los yiguas pero hemos encontrado otros muchos relacionados con el metabolismo lipídico con la adipoquina inflamación la señalización de la insulina etc si alguien tiene interés pone mi nombre en Padme o en en fin alguno de los buscadores y pone obesity y le salen los artículos para no entrar en detalle lo que sí es que hemos visto que hay una serie de polimorfismos veis todos estos de una serie de genes de la hidrosiesteroide deshidrogenasa beta de la masquinasa 4 del gen NPY que es el gen del hambre el gen que regula el apetito el FTO que sabéis que es un gen que se relaciona con obesidad el receptor de la leptina la catalasa la paroxonasa etc pero fijaros que nosotros encontramos genes que se asocian a más riesgo de obesidad y de síndrome metabólico pero hay otros polimorfismos genéticos que tienen factor negativo de estos de este tipo de estudios nosotros podemos conocer el factor que nos permite calcular el riesgo genético así antes alguien hablaba aquí de la pirirredoxina de la de la glutatión perozidasa está el gen de la pirirredoxina nosotros hemos visto que determinados variantes en estos genes en la paroxonasa etc se relacionan con que el individuo tenga menos susceptibilidad a que el niño sea obeso mientras que hay otros que se relacionan más y desde hace muy poquito tiempo desde hace solo 5 años además podemos ver lo que se llaman los IWAS que son no solo la secuencia sino el patrón de metilación que tiene el DNA ¿de acuerdo? es decir podemos conocer la secuencia pero además el patrón de metilación en consecuencia podemos evaluar como una dieta determinada un patrón dietético o una intervención con un nutriente específico puede afectar la expresión genética de hecho nosotros tenemos un proyecto ahora mismo que se llama PADMEP terminado en P no en D que es un proyecto del FIS donde estamos viendo la interacción de un patrón de dieta mediterránea o un patrón de dieta mucho más occidentalizado sobre esa situación bueno se conocen algunos genes ya que están afectados concretamente y que condicionan por ejemplo la obesidad y fijaros que cosa más interesante desde hace muy poquito tiempo se observa que la obesidad materna y los problemas metabólicos en parte pueden heredarse a través de la madre por el DNA mitocondrial nosotros somos mucho más de nuestra madre que de nuestro padre con perdón somos más de nuestra madre porque todo el DNA mitocondrial lo heredamos de nuestra madre no de nuestro padre de nuestro padre ahí no heredamos nada nosotros heredamos la mitad de los cromosomas pero el DNA mitocondrial es de nuestra madre y eso tiene influencia hoy se sabe que determinados patrones dietéticos provocan metilación del DNA mitocondrial y eso podría explicar en parte por qué en familias que empiezan a ser obesas se condiciona la obesidad por supuesto que el patrón de comportamiento lo condiciona pero es que el patrón de comportamiento está también modificando que el patrón se modifica está muy fácil en los cuadros de botero está obeso a la madre obesa al niño y el perro pero aquí es que es obeso a la madre obeso al niño y cuando se ve el DNA mitocondrial hay pero es que resulta que también del hombre se puede heredar a través de los cromosomas a través concretamente a través del esperma porque en el esperma hay microRNAs y se ha visto también que determinados microRNA de padres obesos se pueden heredar en los niños de manera que la responsabilidad es importante en el ámbito de la nutrición porque una nutrición adecuada unos estilos adecuados del patrón familiar no sólo van a tener una interacción directa sobre el padre y la madre sino van a tener una repercusión muy importante sobre el hijo la metilación de las bases pero la modificación de la sistona la producción de RNA de interferencia hoy sabemos por ejemplo que hay numerosísimos compuestos bioactivos especialmente compuestos fenólicos como epicatequina curcumina epicatequina galato resveratrol quercetina que antes se nombró aquí etcétera sabemos concretamente que pueden afectar a la sistona nosotros sabemos por ejemplo que hay una inhibición de la metilación de determinados genes por tomar por ejemplo más o menos licopeno en el fondo por tomar más o menos tomate es decir nosotros estamos en el iceberg pero cada vez empezamos a tener un mayor conocimiento de lo que hay aún no podemos integrar los conocimientos pero lo que está claro es que el futuro es de esta nutrición de la nutrición personalizada por supuesto que es complejísimo porque cuando nosotros estamos hablando de hábitos estamos hablando no solo de dieta sino que estamos hablando de otros muchísimos factores el individuo fuma no fuma está sometido a un ambiente de estrés no lo está cuál es la zona geográfica donde la que vive cuál es el grado de contaminación ambiental etcétera pero la realidad es que cada vez más la enfermedad y el estado fisiológico la edad el género la antropometría etcétera están interaccionando con toda una serie de factores y eso además condiciona como saben también la alteración del órgano que es la microbiota en todo nuestro sistema el bucal el de todas las mucosas pero especialmente el del intestino realmente al final qué es lo que nosotros tenemos después de todo eso lo que tenemos de lo que nos diferenciamos finalmente es de que tenemos más o menos proteínas pero que esas proteínas están afectando vías metabólicas y nosotros lo que tenemos son firmas metabolómicas de hecho este artículo nuestro es de 2019 y concretamente lo que nos planteamos es si hay realmente una firma característica de los individuos obesos y hay una cierta firma estamos muy cercanos a definir esa firma por ejemplo sabemos que en los individuos que tienen obesidad están aumentados de forma extrema algunos compuestos que están como son aminoácidos por ejemplo de cadena ramificada hay algunos compuestos derivados de la carnitina que están extremadamente elevados algunos derivados lipídicos eso nos va a servir de biomarcadores para poder utilizarlo en beneficio de la nutrición personalizada la nutrimetabolómica en realidad es un aspecto muy importante para investigar el papel sobre todo de las plantas que tienen más compuestos bioactivos pero también de algunos alimentos este concretamente este estudio se refiere solo a las plantas y está publicado también hace tres años fíjense si es importante esto lo acabamos de publicar recientemente el perfil metabólico de niños con desórdenes del espectro autista los niños con desórdenes del espectro autista sabemos con toda seguridad que tienen alteraciones genéticas no se conocen todas pero ya se conocen muchas pero hay un hecho que llama la atención hay niños autistas que se les establece un programa apropiado de relación de en fin actúan psicólogos nutricionistas en fin equipos multidisciplinar y mejoran pero hay otros niños que no mejoran y nosotros concretamente dijimos tendrán estos chicos algún cambio ya os digo y está por publicar tienen patrones de comportamiento alimentario diferente y tienen concretamente un perfil metabolómico distinto y un perfil de microbiota distinto luego nosotros podemos utilizar esos biomarcadores para hacer fijaros no es que yo a un niño concreto le diga toma más o menos A o B sino a un grupo de individuos que comparten esas características tratar de hacer un tratamiento definido que no tengo por qué hacerlo con otros o que tengo que hacerlo dura de una forma muy activa luego las ciencias sómicas no son una entelequia son una herramienta de futuro y los nutricionistas tienen que estar preparados no tanto para hacer como tal un determinado análisis o no que eso tendrá que hacerlo quien tendrá que hacerlo sino para estar listos para entender el futuro que nos viene porque el futuro está ya ahí estos son por ejemplo los estudios de análisis de componentes principales que nos hacen por ejemplo ver que los niños que progresan bien autistas en realidad tienen un perfil metabolómico radicalmente distinto de los que no de los que no progresan y estos son compuestos químicos concretos por consiguiente tenemos que estar digamos los nutricionistas tienen que estar ávidos de ir conociendo poquito a poco como ese iceberg comienza a realmente a convertirse en agua a disolverse y a convertirse en una ciencia aplicable por supuesto la microbiota también es un aspecto importante porque se relacionan esos cambios con justo la producción al final de determinados metabolitos y sabemos hoy que la microbiota los cambios en la microbiota se relacionan con numerosas enfermedades crónicas y hay muchos de los metabolitos que como antes se ha dicho aquí llegan a través de la circulación sistémica a través del hipotálamo e interaccionan y por supuesto entre otras cosas pero también llegan a otros muchos órganos dando lugar a cambio de hecho aunque sea simplemente un toque simple la inmadurez de la microbiota se relaciona causalmente con la desnutrición infantil yo esto lo llevo hablando bastante tiempo con el doctor Noel Solomons en Guatemala en Guatemala más del 50% de los niños tienen estante fallo de medro no crecen entonces tú dices bueno vamos a ponerle un plan de nutrición apropiado están mejor que los que no lo tienen pero siguen sin crecer bien y cuál es el problema pues el problema fundamentalmente es que están infestados y están infectados de parásitos están infectados de sobre todo de parásitos pero de numerosísimas bacterias patogénicas el medio ambiente está teniendo un efecto enorme y cuando uno le ve la microbiota lo que ocurre es que la diversidad microbiana de los niños está muy reducida es como cuando un bosque se quema el sistema ecológico se altera y los niños lo tienen alterado luego el que los niños crezcan no sólo depende de la dieta o de una buena nutrición sino que depende de toda una serie de factores que se enmarcan en lo que nosotros llamamos estilo de vida saludable y que incluyen por supuesto un medio ambiente menos agresivo un medio ambiente digamos en este caso yo diría más humano y aquí se abre una vía por supuesto importante y es que sabemos que algunas bacterias y algunos componentes de la dieta como puedan ser los oligosacáridos de la leche humana promueven una microbiota que puede combatir concretamente a la desnutrición en los niños no ya a que no ya que sean digamos más fuertes más guapos y más rubios no es a que puedan medrar apropiadamente y el crecimiento y desarrollo apropiado durante los dos primeros años de vida hay que pensar que se relaciona con las habilidades posteriores con el tener un mayor coeficiente intelectual y por consiguiente ser una persona que tiene ha desarrollado todas sus sus capacidades en definitiva la genética y la nutrición del futuro pasa porque nosotros además de conocer al individuo desde el punto de vista patológico conocer los análisis de sangre etcétera o de otro tipo pasa porque tengamos un registro particular a través de plataformas ómicas que con una computación y una información apropiada podamos tener diagnosis y algoritmos para la prescripción de tratamientos más o menos personalizados y que contribuyan a prevenir en realidad la nutrición de la persona pasa porque nosotros observemos el estado médico cognitivo funcional todo lo que queramos el estado nutricional pero luego tenemos que tener el conocimiento de la persona de sus estilos de vida y de acuerdo con estos patrones y por supuesto con el conocimiento de la ciencia sómica hagamos la nutrición de precisión es decir la nutrición molecular en realidad lo que estudia es los procesos por los que los nutrientes y los compuestos bioactivos de los alimentos están teniendo incidencia en los procesos de señalización celular y en la expresión de genes las nuevas ciencias sómicas transcriptómica metabolómica proteómica etcétera lo que nos van a dar son simplemente herramientas para determinar las interacciones de nutrientes y compuestos bioactivos con el genoma humano y estas ramas de la nutrición van a ser muy importantes para mitigar la enfermedad para prevenirla y para al menos ser coadyuvantes en el tratamiento y la aplicación de esa ciencia va por supuesto a permitir que el desarrollo de esa nutrición personalizada se convierta finalmente en una menor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y también en una menor incidencia de desnutrición global en toda la población humana yo no sé si lo veré pero lo que si estoy seguro es que muchos de los que están aquí que son jóvenes lo vais a ver y ojalá muchos de vosotros os intereséis también por la investigación en este campo ya he visto que tenéis algunos chicos conmigo hay algunas chicas sobre todo que están haciendo la tesis doctoral y yo me congratulo porque realmente hoy tengo chicos que empezaron conmigo que eran nutricionistas y que hoy son unos biólogos moleculares excelentes y que están haciendo lo que se llama mi grupo mi grupo se llama bioquímica nutricional implicaciones terapéuticas muchas gracias quiero terminar nada más que diciendo que la finut que es una fundación sin ánimos de lucro por supuesto que se creó por la IUNS organiza del 26 al 28 de abril en México para toda América Latina y España y Portugal organiza la conferencia finut de manera que del 26 al 28 de abril el que quiera está abierto el tema para enviar astras etc hay becas para la gente joven porque uno de los objetivos de la fundación es la gente joven jóvenes científicos investigadores y profesionales de manera que ahí está y esos son los temas pilares de la conferencia muchas gracias bueno habéis visto espectacular como diríais vosotros brutal que a mí no me gusta la palabra esa brutal porque parece que pero además la capacidad docente que tiene además de investigadora muy bien oye felicidades muchas gracias nos han hecho que aprendamos un montón alguna preguntita alguna cosa matizaciones o algo que ya sí allí interesante esa es la interpretación del fenotipo ahorrador del bajo peso al nacer que que es síndrome metabólico en la edad adulta en el 90% de los casos hola pues yo quería saber su opinión porque claro nos aventuramos a que ahora de alguna forma de hecho ya lo podemos hacer pagamos un dinero y nos analizan los genes y nos devuelven un fin hay empresas que lo están empezando a hacer en Estados Unidos no sé en qué condiciones pero lo que yo me pregunto es me preocupa por ejemplo que esto también después se convierta en otra brecha social porque es decir que nos podemos enfrentar dentro de la nutrición personalizada también al problema de que haya determinadas personas que se puedan permitir o no pienso yo el tener esa información para poder hacer una nutrición personalizada un cambio de hábitos de vida y luego por otro lado el tema de la privacidad de los datos si llegamos al momento en el que nos analizan nuestros genes cómo vamos a proteger esa información tan susceptible de qué riesgo de enfermedad tenemos nos contratarán nos asegurarán no sé qué va a pasar bueno es un tema por supuesto absoluto lo primero hoy hay para algunos determinadas enfermedades como antes he dicho por ejemplo la hipercolesterolemia familiar en general para las hiperlipemias hay herramientas para poder hacer eso el 99,9% de lo que ahora hay mismo es simplemente un business y no tiene base científica ninguna y no solo en Estados Unidos en España el otro día estuve en Lisboa y había dos empresas que estaban diciendo le hago un test un test en el que de los 20.500 genes analizan 50 polimorfismos y al final le dicen tome usted más fruta haga usted más ejercicio mire usted eso a mí no me hace falta eso no tiene base hay que desconfiar absolutamente de eso y hay que leer con profundidad y sabiendo cuándo sí y cuándo no por supuesto para por ejemplo para obesidad hoy no es posible no es posible para diabetes no es posible para cáncer si es posible para algunas circunstancias personales el otro punto el otro punto es un punto de debate tremendo y que no solo se refiere a los datos genéticos hoy yo llamo con mi teléfono a Amazon y pasado mañana saben dónde estoy porque yo siempre hay cookies y acepta uno entero y uno sabe saben dónde estamos qué le hacemos no sé cuánto de manera que se ha convertido en un problema gravísimo el tema de los datos claro es de una responsabilidad absoluta y los países van a tener tener que dictar normas para la la protección porque es cierto si yo tengo más susceptibilidad a tener cáncer de colon o una señora a tener cáncer de mama o de cáncer de próstata o de lo que sea efectivamente uno se podría encontrar con que la empresa de seguros correspondiente le dice no o le cobro cinco veces más porque usted tiene susceptibilidad y eso evidentemente crea un problema ético brutal que no me gusta tampoco la palabra pero que realmente es así de manera que esto el problema es que la ciencia usualmente siempre va por delante de la legislación y entonces se produce ahí un agujero entre medios que finalmente tendremos que regular pero por supuesto es un sistema nosotros digamos que estamos haciendo análisis genéticos de niños por supuesto siempre trabajamos trabajamos con códigos no envían los códigos los pediatras pero nosotros no sabemos quién son los sujetos pero al final alguien tiene las claves y podría evidentemente destapar algo que podría crear problemas nosotros por supuesto en todos los estudios hacemos un consentimiento especial cuando hay análisis genético de manera que los padres lo firman sabiendo que podemos hacer e incluso que en cualquier momento pueden retirarse etcétera o incluso pedir que se destruyan las muestras pero también no es menos cierto que muchas veces es muy importante hoy por ejemplo el dejar pongo como ejemplo cordones de cuando una madre ha tenido el parto dejar el cordón de su hijo puede salvarle la vida a parte de la familia luego posterior entonces tener conocimiento también es importante así que estamos avanzando en el conocimiento pero aparecen problemas nuevos que tendrán que ser regulados con toda seguridad no pero yo estoy de acuerdo contigo porque fíjate tú simplemente desde hace 50 o 60 años unas pocas enfermedades genéticas ya en Estados Unidos en algunos estados había que hacerse un análisis de sangre para que te permitieran te autorizaran casarte y si tenías determinadas condiciones genéticas no te ponías casar en algunos estados habéis visto las películas ya nos hemos hecho los análisis para casarnos y tal eso en Estados de Estados Unidos ya se ha aplicado sobre todo las enfermedades relacionadas de los judíos con los problemas de los sí, sí bueno aprovecho y tenía otra duda porque se ha estudiado el libro a mí mucho después de las grandes guerras con las hambrunas que ha habido donde realmente se ha sacado la evidencia ¿qué va a pasar con nuestras futuras generaciones cuando nosotros ya tengamos hijos seguimos trastornando nuestro cuerpo la gran prevalencia de obesidad ¿qué se espera realmente a ese nivel que nos encontremos en un par de generaciones? Pues en realidad nosotros vemos que en algunos países ya la obesidad ha podido ser digamos más está entrando en un valor asintótico pero la realidad es que las curvas parecen si uno ve las curvas de crecimiento de obesidad se parecen mucho a las pandemias por enfermedades infecciosas entonces ahí no es descartable que los procesos de precisamente de heredabilidad de padre y madre por condiciones de justo por condiciones ambientales sufridas por los padres estén teniendo una influencia importante en los hijos entonces los problemas de salud pública se generan en un espacio de tiempo y tardan mucho tiempo también en revertir probablemente el revertir pasa por lo que hoy estamos haciendo tratemos de hacer más actividad física tratemos de cambiar de nuevo nuestros patrones alimentarios como lo hemos a patrones mucho más digamos austeros yo no diría que a veces no es tanto la distribución de nutrientes sino que nos comemos tres veces más de lo que debiéramos de comer en fin no lo voy a contar yo a los nutricionistas esto que lo sabéis mejor que yo pero el tema está en que solo trabajándolo todo cuando hay un problema en salud pública todos somos los culpables y todos somos parte de la solución entonces parte de la solución es que hagamos patrones dietéticos mejores que hagamos patrones y tratar de revertir porque afortunadamente también las marcas epigenéticas cuando uno está haciendo una cosa distinta también se pueden revertir y eso al fin y al cabo es un digamos una cosa de interés y aprovecho para decir que no solo se ha confirmado el problema con digamos las cohortes que estudió David Barker en Holanda etcétera mucho más reciente y eso lo he vivido personalmente yo en Chile en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos del cual yo soy profesor en los años 80 el profesor Fernando Monqueber tomaba a niñitos que habían nacido la mayor parte de ellos con pequeños para edad gestacional y les establecían un programa pero le daban un programa con una cantidad de proteína brutal que hacía que los niños crecieran realmente muy rápidamente hoy un porcentaje elevadísimo de esos niños sabemos que son obesos y no fue después de una guerra luego hay cada vez más índices tanto experimentales pero también en humanos que nos dicen que un déficit el patrón del fenotipo ahorrador durante el embarazo se traduce en un riesgo bastante elevado y también sabemos cuando hay niños especialmente de madres diabéticas o de madres que tienen diabetes gestacional también sabemos hoy que tienen más problemas luego efectivamente al menos ahí ya nos dice que tenemos que tener un cuidado especialísimo de hecho uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud es la nutrición de las madres uno de los grandes cuatro factores relacionados con nutrición es el tener cuidado de las mujeres antes y durante la gestación y en los primeros años de vida de los niños no hay más tiempo nos hemos pasado estaríamos aquí una hora más escuchando al profesor y bueno pues damos por terminada la sesión muy bien muchísimas gracias gracias